Hoy Games Wars o ha publicado La Moral, así que vamos a ver qué nos han contado y qué ideas sacamos de ello. Vamos con el vídeo. Hey Wargamers, ¿cómo estáis? Max desde Málaga, Wargames con otro vídeo más de todos los cambios que se están haciendo en octava. Si lo vuestro es un universo de Warhammer, 40.000, si os mola el trasfondo, informes de batalla, si queréis trucos del hobby, tutoriales de pintura, Teorihammer y mucho más, considerad la opción de suscribiros a este vuestro canal, echad un vistazo a todas nuestras listas de reproducción. Siempre os animamos a que si estáis viendo estos vídeos con un par de días posteriores a la fecha de publicación echéis un vistazo también en sus comentarios. Si ya os habéis visto el vídeo, os aconsejo siempre que echéis un vistazo a una semana anterior a todos los vídeos publicados porque hay muchísima información que se ha ido desarrollando todos los comentarios de los suscriptores activos, que se ven casi siempre los vídeos en el momento de publicación, que han añadido muchísima información extra, ¿vale? Y hay muchas cosas que vais a aprender, incluso yo aprendo todos los días. Y por qué no, siempre vuestra opinión es muy apreciada, nos interesa mucho, nos apasiona, de acuerdo con sus comentarios, nos apasiona que si os molan los vídeos nos deis un pedazo de like, para que, bueno, veamos que esto tiene mucha más fracción. No nos deis el like porque os mola, porque sí, porque da bien, sino verdaderamente porque el trabajo merece la pena. Y esto nos está dando más fuerza para seguir al ritmo de producción que estáis viendo, está siendo una locura. Pero más locura es que nos estéis viendo los vídeos con tanta potencia. Estamos llegando, bueno, a esto es muy viral, ahora mismo como estamos en octava, y me está encantando que con vídeos con, a lo mejor, un margen de 5 días, están llegando al mismo número de visualizaciones que suscriptores tiene el canal. Y esto es bastante guay, la verdad. Y, bueno, me encantaría que todos estos vídeos estemos publicando, por lo menos, lleguen a que os lo habéis visto todos los suscriptores del canal una vez. Con eso, me daría con un canto los dientes. Si encima ya se convierten en algunos vídeos en virales, pues, ole. Bueno, según esté publicándose este vídeo, tiene que haberse publicado una partida anteriormente, ¿vale? Que la hemos jugado sin tener ni pajotera idea de lo que era en la moral, ¿vale? Sino con una idea que yo tenía, además, una idea errónea, ¿vale? De cómo era el Braverie en Eso Sigma. Hace mucho que no jugaba a Eso Sigma, él lo tenía bastante perdido en ese momento. Y como estaba grabando con el móvil, no podía coger y revisarme un manual de combate, ¿de acuerdo? De todas maneras, todos estos conceptos los vamos a cubrir más tarde. Y ahora, quitando este pequeño paréntesis informativo, ¿vale? Espero que seguíais aquí en el vídeo, no lo habéis pasado de él. Vamos con la información que nos ha dado Games Workshop y después con nuestras propias ideas que sacamos de ello. Bueno, cogiendo información de Warhammer Community y también de los chavales de La Voz de Horus que han hecho ya la traducción por mí, aunque ya me lo he leído en inglés. Pero bueno, para leerlo a vosotros me viene más sencillo tener ya el guión escrito de ellos, así que chavales, La Voz de Horus, de verdad, muy buen burro. Pues vamos con ello. Tras habernos contado detalles sobre todas las fases del turno en la nueva octava edición, Games Workshop nos trae la moral y su importante efecto en las batallas. Los problemas de ediciones pasadas en la moral eran dos. Por un lado, la mayoría de las ocasiones no afectaba al juego. Había demasiadas formas de ignorar sus efectos. Y por otro lado, cuando podía afectar a alguien, es posible que hubiera que chequear un liderazgo muchas veces por turno y en diferentes situaciones ralentizando la partida. Yo a esto añadiría un punto de cero. Había muchas veces que directamente no te acordabas de hacer el chequeo del liderazgo y estabais tan ocupados tú y tu oponente que os olvidabais completamente o lo hacíais antes de fase. Con lo cual, era un lío. ¿Vale? Bueno. La nueva fase de moral tiene lugar una vez por turno de jugador al final del resto de la fase de turnos y afectará a la casi totalidad de las unidades. Muy pocas miniaturas tendrán la opción de ignorar los efectos de la moral. Yo aquí hago un pequeño inciso. En el vídeo que hemos jugado a la partida y demás, yo no me acordaba que se hacía al final del turno y lo hicimos al final de la fase de disparo, pero el resultado hubiera sido el mismo. Así que, seguimos con ello. La mecánica es sencilla. Toda unidad que haya sucedido una baja durante un turno debería tirar un dado de 6 y sumar el número de miniaturas que han sido baja ese turno. Si el número supera su atributo de liderazgo, la unidad pierde una cifra por la que supera el liderazgo en miniaturas adicionales. Por ejemplo, si una unidad de guardias imperiales pierde 4 guardias durante el turno, 2 en disparo y 2 en combate, al final del turno tira un dado de 6 más 4. Y le restaría su liderazgo que es 7. Perderá otros 2 guardias imperiales en esa fase, representando a quien ha huido desde el campo de batalla. Que es exactamente como funciona el Bravery en ISO Sigma. Así que lo podéis haber llamado Bravery porque ya sabemos todos que estáis cogiendo todo lo que os parece bueno de ISO Sigma. Así que no hace falta tampoco que le llamaréis liderazgo. Podéis llamarlo Bravery si queréis porque ya, total, la gente que se había creído lo que habéis dicho, pues ya está cabreada. Y los que ya sabían cómo iba el tema, pues están más moscas todavía. Pero bueno. Seguimos. Esto implicaría que el aumento de las bajas en el campo de batalla ya que una unidad sufrió un castigo durante el turno. En la fase de moral es probable que pierda todavía más miniaturas. Las unidades de una sola miniatura no sufrirán este efecto. Hay algunas maneras de paliar los efectos de la moral. Por ejemplo, un apóstolo oscuro del caos permitirá a todas las unidades cercanas que pertenezcan a su misma legión que utilicen el atributo liderazgo del apóstolo oscuro. Que supongo que será 10 o más. También hay formas de agravar los efectos de la moral. Por ejemplo, un caza espectral Hemlock reduce el liderazgo en 1 a todas las unidades a 12 pulgadas de él. Haciendo que en la práctica pierdan una miniatura más al chequear la moral. Bueno, y van cerrando diciendo que con esto cierro una serie de artículos sobre la fase del turno. Mañana nos contarán sobre el trasfondo, avances de trasfondo. Y el viernes conoceremos más sobre los ejércitos veteranos, las Battleforge. Es decir, que poder que sepamos hacer que las organizaciones de ejército competitivos antes de que venga y así os podéis hacer una idea de cómo vais a organizar bien más. Bueno, pues hasta aquí la moral más el pequeño inciso que he hecho. Y ahora vamos a meterlo nosotros de lleno en ello. Bueno, esto es solo una crítica constructiva de Games Workshop por si alguno de los que me ven está. Si hubierais contado un poco más de verdad y hubierais dicho que esos dos años y medio que lleváis el testeo del juego en realidad son... Llevamos dos años y medio el testeo de las bases de ISO Sigma. Esas bases de ISO Sigma que funcionan, muchas de ellas vamos a aplicar en Warhammer 40.000. Y llevamos el último año desde que salió el General's Handbook testeando lo que serían las nuevas aplicaciones de Warhammer 40.000. Mucha gente nos hubiera llevado buenas manos a la cabeza como se está llevando. Entre la fase de combate de ayer y lo de la moral de hoy, en los canales míos de WhatsApp ahora mismo esto parece una cruzada. La gente ya se está llevando las manos a la cabeza de la decepción y otros que son jugadores que han estado jugando ahora a ISO Sigma debido a que, bueno, no séptima decidieron pasar olimpinas del tema. Y les habían jodido Fantasy o no eran de Fantasy pero optaron por ISO Sigma por, bueno, por todas las facilidades que dieron al empezar. Y que están, digamos, encantados hasta cierto punto, ¿vale? De que ya saben cómo esta mecánica funciona, aunque parezca a primeras que no tiene tanta cosa y demás, sí que saben la verdadera, bueno, rutina, la verdadera estrategia y demás y saben que es complicado. Ahora, yo vuelvo a decir lo mismo que lo estoy diciendo a todo el mundo. Tened en cuenta que no todas las miniaturas van a tener solo una herida. Tened en cuenta que el primer ejemplo que tenemos, por ejemplo, en ISO Sigma, los orcos, tienen dos heridas. No es tan fácil exterminar, porque están diciendo aquí ya que esto va a ser el precursor de la MSU, porque las unidades cuantas menos miniaturas vives mejor, porque si no con el Gravel se van a ir no sé quién o cuántos. Depende de qué unidades merecerá la pena llevarlas pequeñas o grandes. Por ejemplo, Dregnauts. Debido a esto, habría que pensar en los vehículos. Es que es por miniaturas, no por heridas que te han hecho. O sea, yo te voy con un escuadrón de tres Dregnauts, y es que todavía se pueden usar el escuadrón de tres Dregnauts. Y hasta que no me hagas ocho heridas no me quitas un Dregnaut. Y después tendré que hacer un Bravery, que creo que tienen ocho, con un menos uno. ¿Vale? O sea, yo tengo un dado de seis, saco un uno más, sale un siete, tengo Bravery ocho, no sería nadie, no sería ningún Dregnaut. ¿Vale? Así que unidades pequeñas no están mal. Unidades grandes tampoco están malos si tienen un Bravery alto o si tienen muchas heridas, ¿vale? Van a aguantar. También estoy diciendo lo mismo. A mí me gustaría que el siguiente vídeo que sacaran no fuera Trasfondo, no fuera Battleforce. A mí lo que me gustaría que el siguiente vídeo que sacaran sería el perfil general de todas las armas de disparo y el perfil general de todas las armas de combate cuerpo a cuerpo. Y con eso yo ya me daría una idea de un combate real como sería y demás. Porque el vídeo que os he puesto, que si no os lo habéis visto os aconsejo que lo veáis, que es un poco sobre la mesa de cómo serían todas estas cosas. Tenemos muchísimas dudas, no sabemos lo que hace un caliente asalto de un Dregnaut, no sabemos lo que hace un Dregnaut con un puño de combate pegándote con fuerza 12 a Exterminadores. No sabemos lo que hacen los Exterminadores pegando con fuerza 8 del puño de combate. Entonces ha sido muy Theory Hammer lo que hemos sacado, muy reglas de la casa a ver qué pasa. Y claro, seguramente un combate cuerpo a cuerpo como hemos hecho de Exterminadores contra Dregnauts y aguantando dos turnos para petarse unos a otros, pues a lo mejor no sería así. A lo mejor hubieran aguantado solo un turno. Así que no podemos hablar mucho más del tema acerca de esto. La moral, mi punto de vista, no me parece malo, ¿vale? Me parece que va a ser una forma de hacer agilizar el juego, que es el motivo de todo el conjunto, ¿vale? Pero es que en conjunto está bien. Veremos a ver cómo afecta a la regla de no conocer el miedo a los marines, de abusivo a abusivo marines. No está representado por trasfondo, por decirlo así. Por el sentido de que no todos los ejércitos son tan fáciles de reducir su moral. Veremos a ver si está bien representado en los perfiles, ¿de acuerdo? Yo espero que según la Unidad de Guardia Imperial le pones un comisario, se aplique el reglamento del comisario a rajatabla. Y ocurran cosas, ¿de acuerdo? A lo mejor aumenta la pérdida del bravery, pero ganan, yo qué sé, alguna cosa más. No sabemos cómo va a afectar coraje, ¿de acuerdo? Porque recordemos que en Warhammer 40.000 hay infinidad de Unidades que tienen coraje. Y aquí ya están diciendo que la moral sí va a afectar. Veremos a ver si el coraje sigue o no sigue. Hay un montón de cosas más que tendremos que esperar, ¿vale? Así que chicos, no voy a largarme mucho más porque no quiero ni defenderlos ni aplaudirles. Me parece una falta, por decirlo así, de ética el querer soltar cosas así. Que seguramente lo han probado con pros y todo lo que quieras, pero... Esto está bien, no sé qué es, Ace of 40.000. Y hasta que no vea el reglamento y todavía nos quedan semanas para verlo, pues es que no puedo soltar mucho más. Así que... Muy buena la moral. Tendríamos que pensar cómo se habría aplicado el vídeo. Jugaremos alguna otra partida, ¿vale? Ya. Lo que pasa es que vamos a tener que jugar partidas de cosas que sepamos. Pero es que tenemos muchísimas dudas cómo se han generado el vídeo y vosotros veis. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Como siempre, chicos, os agradecería vuestros comentarios, vuestras opiniones. Ya en conjunto de todo lo que habéis visto, de cómo va a ser el nuevo... Bueno, el nuevo reglamento, porque esto ya casi lo tenemos. Tenemos puntillitas, son 12 páginas y ya le van a dar a trasfondo por dejar un poco... Bueno, calmar las aguas, por decirlo así. Así que veremos a ver. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Comentad, compartid, dadle al like, suscribiros. Lo de siempre, muchachos y muchachas. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Bienvenidos al canal. Echad un vistazo al vídeo del sorteo, echad un vistazo a las opciones incluso del Patreon. Porque ya empieza a haber gente y se agradece mucho, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente. Happy Wargaming. Muy bien, Wargamers. Pues eso es todo por ahora. Como siempre, agradeceríamos que añadierais comentarios. Me importa mucho y agradezco mucho críticas constructivas para mejorar el canal. Me importa, sobre todo, que añadáis vuestros propios comentarios acerca del material que hemos expuesto en los vídeos. Vuestras opiniones, vuestras experiencias, vuestras sugerencias para nuevo material. Me da ideas para construir nuevos vídeos. Me gustaría, por favor, que compartierais estos vídeos en vuestras redes sociales, en caso de que os haya gustado. Y así podáis propagar el canal y que podamos hacer un crecimiento más exponencial. Me gustaría también que si os gustó el material que hemos expuesto, me lo demostréis pulsando el botón de me gusta. Eso me ayuda, me da bastantes energías para seguir produciendo material e intentando mejorarme día a día con todo lo que os expongo. Como siempre, invitarte a que si eres nuevo en el canal, te suscribas a él para poder tener acceso a todas las nuevas actualizaciones una vez que usamos vídeos a la red. Te invito a que eches un vistazo al resto de vídeos y reproducciones que tenemos en el canal. Hay mucho material que seguramente sea interesante para ti. Gracias, si habéis llegado con la reproducción del vídeo hasta aquí. Significa que nos estáis aumentando los minutos de visualización, dándole a YouTube idea de que este canal es bastante importante y poniéndolo en las listas top de acceso a nuevo contenido, sobre todo para gente, recomendaciones y demás. Con lo cual nos estáis expandiendo, ayudando a que crezcamos y podamos difundir todo este contenido. Muchas gracias como siempre, desearos que paséis una buena tarde, una buena mañana o una buena noche, dependiendo a qué hora estéis viendo estos vídeos. Y como siempre, si estáis jugando partidas o pintando, disfruta de lo que estáis haciendo. Happy Wargaming y nos vemos en breve.